... ... ... ... ¡Aca me vienen y dicen que nos pagan para venir! Yo no le compré ni una casa, me di un auto ni nada. En 14 años lo entregaron, lo endeudaron y nos dejaron sin a nuestros abuelos, nuestros padres. Estamos acá por defender nuestros sentimientos y decirles no a la entrega del club. no hay lesiones, no hay los suitos. Gente dice que esto no tiene nada que ver con la pasión, que es simplemente un tema administrativo, no son ciertas cosas con las que se creen. Son mentiras, señoras, el contrato no dice eso. Se está alquilando la imagen de un club, y al alquilar la imagen estamos alquilando la decisión, estamos alquilando la autonomía y hasta la identidad, que como ven, esta manifestación está indicándole a los que deben tomar la decisión, diciéndole no hagan eso, no queremos eso, nuestro club no está en venta. Uno de los puntos que mayores contras tiene es que justamente este contrato se firma por 10 años. Son 10 con una cánsula de renovación por 10 más, lo que transforma en 20 años, que constituye un disparate más del contenido de este contrato. Gracias. 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 Gracias.